Este viernes 23 de septiembre el Colegio Inmaculada va a ser sede del Congreso Provincial de Educación de Gestión Privada y Guillermo Fraire está en línea con nosotros que forma parte de una de las entidades que organiza este evento. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. Hola Gisela, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, en principio contar de qué se trata este congreso. Bueno, el agradecido soy yo, en nombre de las instituciones. Este congreso, bueno, la idea es, como lo dice el lema del congreso, es reflexionar y debatir sobre los desafíos de la educación en la provincia de Santa Fe. Este congreso está organizado, bueno, por Comprodec, por Faere y por FESAIEP. Nuestra institución que es FEDEAP, que es una institución, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja por y para la educación agropecuaria, ha sido invitada y se suma gustoso a este evento, a este proyecto. La idea es, en este congreso, digamos, permitir que todos, que todos, de una u otra manera, podamos trabajar para la educación, ya que, además de los oradores, de los legisladores, también van a participar, prácticamente, podríamos decir, toda la comunidad educativa, desde docentes, padres, alumnos, centro de estudiantes, y todos van a tener la posibilidad de exponer, de presentar y abrir, digamos, el debate, abrir la posibilidad de participar, de aportar para, como decimos entre todos los que estamos de una u otra forma vinculada a la educación, mejorar la educación y que es un trabajo que tenemos que hacer sin dudas entre todos. Por eso, la idea de invitar a que se sumen el 23, el viernes, ese día, a este congreso, todas las partes, toda la comunidad educativa, de todas las escuelas, o sea, si bien acá vamos a trabajar en la educación privada, de gestión privada, en realidad, que es un poco la que nos compete y la que uno está vinculado y relacionado, pero la idea es esta, que todas las partes trabajemos en pos de la educación. O sea, que es abierto a la comunidad, ¿quiénes pueden participar? ¿Todavía hay tiempo, por ejemplo, de ser parte? Sí, sí, sin duda, o sea, este es totalmente abierto, o sea, digamos, al ser educativo, siempre la prioridad la van a tener, evidentemente, las escuelas, los docentes, los alumnos, pero sí, sí, totalmente, está abierto, hay a través de los links, si uno entra al Instagram del Complodec, hay un link para la inscripción, de todas maneras, el día 23, a las 8 de la mañana empieza el evento, quien quiere ir ese día no necesita tener la inscripción previa. Hay lugar acá, la única limitante, digamos, es el espacio que tiene la Sala Garay, que es bastante amplia, del Colegio Inmaculada, así que la única limitante va a ser eso, así que desde ya esperamos a todos, quien quiera concurrir, y lo importante de esto es que todos van a tener la posibilidad de aportar en pos de la educación, y también un poco este tema de desmitificar, ¿no?, de repente, a veces, cuando uno habla de educación de gestión privada, se le imagina quizás como un elite o algo, digamos, como decíamos, de elite, y no es así, sobre todo los que trabajamos en el interior y con las escuelas agrotécnicas, hay lugares muy alejados de esta provincia, que no ser por estas escuelas de gestión privada, no tendrían quizás la posibilidad de tener acceso a la ubicación, en muchos casos son única oferta educativa, y lo bueno es que van a participar escuelas y comunidades educativas de toda la provincia. Entonces, por eso va a ser, yo creo que un ámbito muy importante para esto, para que entre todos trabajemos por y para la educación. Sí, además en las ciudades están las escuelas parroquiales, que también son de gestión privada y cumplen un rol fundamental, sobre todo en los barrios vulnerables, pero en función de algo que adelantabas, que va a haber talleres, que va a haber instancias también de participación, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Quiénes están previstos sean los oradores? Bueno, la idea es que a la mañana haya toda una parte, bueno, de inscripción, digamos, lo previo, van a participar legisladores a la mañana, que bueno, yo no tengo todavía los nombres determinados, pero van a ser legisladores que van a hablar sobre todo la cuestión de leyes, o sea, o lo que se está trabajando en leyes para la educación y sobre todo para la educación privada. También va a participar Daniel Cantero, como orador, como uno de los oradores principales, y la idea es que en los momentos de la tarde, por ir, es difícil decir horario fijo, pero que en los momentos de la tarde estén los aportes de docentes, de alumnos, de padres, de centros estudiantes, que haya una labor, un trabajo dinámico entre todos los participantes, que esto va a ser lo más jugoso, ¿no? Donde todos puedan aportar desde su lugar, hacer todos los aportes, todo lo que crean necesario, y aparte que se lleven, digamos, que también permita el conocimiento. Como decía, por ahí el tema de, a veces la educación privada se la mitifica de una manera que en realidad no es, y bueno, desde FEDIAP, que es nuestra institución, la idea es visibilizar un poco más todo lo que es la educación agrotécnica, ¿no? Que es tan importante para este país, sobre todo del interior profundo de la provincia. Mucho más en Santa Fe, teniendo una producción como la que tenemos. Te agradecemos mucho, Guillermo, y bueno, y dejamos abierta la invitación para todos los que quieran participar, entonces. Sí, sí, bueno, el agradecido soy yo, lo vuelvo a repetir por este espacio, y sí, entrando al Instagram del ComproDec, hay un link para la inscripción al Congreso, de todas maneras, ese viernes, o sea, el próximo viernes, pueden estar tempranito en el Colegio Inmaculada, y ahí, bueno, se pueden inscribir y participar del evento. Vuelvo a repetir la invitación, y sobre todo la oportunidad hay, que podamos participar todos. Yo creo que esto acá abre una instancia a que todos podamos participar y trabajar en pos de la educación, que bueno, que es tan importante, ¿no? Mucho más en estos tiempos. Muchas gracias. Que tengas una buena jornada. Gracias, Gisela, muy amable. A propósito de este Congreso Provincial de Educación de Gestión Privada, Guillermo Fraile nos daba algunos detalles.